¡Eres a toda mi color! ¡Porque he ido aquí! ¡Y mi corazón! ¡La fe, la fe! ¡Concérate! ¡Eres lo que quiera! ¡Eres a todo! ¡Eres a todo! ¡Eres a todo! ¡A la última, última! ¡A la última! ¡Sí! ¡Eres a todo! ¡Estúpida! ¡Que lo sacاف bien! ¡Eres a todo! ¡Eres a todo! ¡Eres a todo! ¡Carpebra! ¡Eres a todo! ¡Y mi corazón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!